muy buenas a todos mi nombre es blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo así aquí estoy yo con el suegro que está ahí atrás todo aquí en la ciudad en la bella ciudad de cartagena así mismo bueno vengo a contarle que ya el primo mío ya oficialmente empezó se puede decir en la semana pasada hizo una carga que le pagó 950 dólares aproximadamente 200 millas y luego hizo la segunda carga que esa le pagó en 1.100 dólares o en total fueron mi 2150 dólares y la otra fueron como algunas 250 millas o estamos hablando prácticamente de 500 millas en todo lo que se hizo esa semana porque se trabajó tampoco por la simple razón de que la carga power only no estaban pagando lo suficiente simplemente tú salía con un trailer de otra compañía como con ve un ejemplo o tql y no te querían apagar absolutamente nada la verdad que nada mientras que adentro entonces por eso se hizo esas dos rutas pero si sacan los cálculos se ponen a pensar en esa rutica 500 millas a él le sobraron 500 millas como 1.500 dólares se puede decir sacando 500 dólares de tase dedica de tase de diésel y 150 dólares de todos los misceléneas o algo que se ha gastado ten en cuenta que también tiene que sacarle lo del seguro de ahí soy yo estimo que prácticamente que eso se podría hacer un día de trabajo si tuviera tenido tu traje o algo o dos días un ejemplo te habían quedado cinco para trabajar a él le quedaron aproximadamente vamos a ponerlo así entre comillas como mil dólares para él que la gobierno porque pago todos sus gastos recuerden el tiene el camión está pago y no está usando el traje de él pero le tengo buenas noticias así es ya conseguimos un traje de gracias a dios vamos a hacer uno cuánto cambio de mi parte y de la parte de él también yo le vendí mi traje a él él lo compró en el efectivo de una vez también le estoy contando todo esto así no quiero sonar y que arrogante ni nada que está haciendo todo eso pero él tenía su ahorro y lo está invirtiendo en el negocio ahora mismo es arriesgado siempre va a ser arriesgado comprarte un cambio en un traje pero si lo compran en efectivo yo pienso que va a tener más flexibilidad para tú trabajar más dinero te puede sobrar y puedes sobrevivir mejor él fue a kansas city a wichita kansas fue el aproximadamente 1300 millas a recoger el trailer que yo compré allá se compró un trajecito bien bonito no era el que yo quería esperar son nada de eso por un trailer más nuevo a lo que me llega el otro blas pero por qué cambiarte de trailer yo simplemente hice un upgrade yo me compré este trailer por 60 mil dólares un poquito sobrepeso por el mío a ellos sólo vendí en 25 la tiene todas las gomas nuevas todo eso entonces el otro se puso el resto y se compró es un hombre que yo hice ya con este trailer tiene cinco mil horas y puedo trabajar un poquito más de tiempo sabe no sé el rey el otro tráiler está bien también pero éste tiene menos horas como él va a estar trabajando local el trailer que yo tenía el que yo tengo en mi posesión le va a servir mejor porque él no lo él nada más lo va a usar como tres o cuatro horas cinco horas pero el trailer que yo estaba usando antes le metía lo prendía el viernes y no lo apagaba más hasta el miércoles entonces se puede imaginar el fuente que le estaba dando y tengo para decirle también que se le consiguió una carga desde wichita kansas viniendo para la costa este para south plainfield new jersey esa carga está como un poquito tú sabes con mucha dificultad porque tiene dos paradas y la parada es una en kansas city y después va a tener que subir al norte como por si hubo agua por esa zona y en minnesota con frontera con agua para recoger la otra calle el otro pico fueron dos picos y un drag que él tiene que hacer lo bueno de esa carga que le está pagando cinco mil setecientos dólares y pros aproximadamente mil cuatrocientas millas en total no estamos hablando mil quinientos dólares en gastos de combustible se puede decir para doscientos mil setecientos ahí le están quedando a él limpio como cuatro mil dólares en esta en un viajecito que se comenzó el martes y se termina el viernes todavía tienen chance de recoger más carga si lo estoy informando lo que está pasando con él para que vean que no lo es descuidado en eso ahora mismo me encuentro en colombia como le dije al principio del vídeo estoy de vacaciones por aquí una semanita donde me encontré con el colega al esta gorda aquí en cartagena y vengo de nuevo como en dos semanas o tres semanas a pasarme dos semanas aquí en colombia ya relajadito este el apartamento donde me estoy quedando miren la vista que bonita es tuve que entrar porque hacía mucho viento mire qué lindo se ve esto allá abajo están los niños jugando y por allá se ve bien bonito y ahí está el suegro haciendo yo no sé qué hay que eso lucidaba un crucigrama es la gente retirada es muy bien los millonarios es retirada y que haciendo crucigrama entonces vamos a estar pendientes con lo que está pasando desde que yo llegué a estados unidos y me lleven el trailer que yo se compró nuevo se puede decir entre equipo lo van a ver le voy a estar informando bien lo que está pasando con mi premio autoridad nueva se puede decir fue un poquito se puede decir como estresante esta mañana busca carga porque yo tenía mucho que no buscaba y él tampoco es bueno él nunca había buscado pero tengo para decirle que duramos desde las ocho de la mañana mucho bro que te decían o que la autoridad nueva si no no estaban pagando venían a pagar de porquería nosotros estábamos buscando un precio más o menos de cuatro mil de cuatro mil a cuatro mil quinientos yendo para el este que exactamente no sé cuánta media sobre cuánto estaba pagando por media por un precio razonable pienso yo eso es lo que estamos buscando pero no se encontró nunca nunca se encontró siempre querían pagar tres mil dos mil ochocientos y no valía la pena y aguántate que lo que vamos a hacer una maroma cualquier cosa cuál era cuál es el segundo plan de ir para texas con una carga y después bajar valle a mccallan recoge una y después subirla para el bronce pero gracias a dios tipo cuatro de la tarde llegó esa carga apareció de repente de una vez llamamos como la carga otro chofer lado tirada las razones se desconocen no dieron la carga de una vez no nos preguntaron que qué tiempo tenía el ensinombre ni nada y esa compañía tiene 97 de para pagar en el crédito se acogió de una vez es una carga de puerco frizada menos 10 y como ustedes saben hay que lavar el trailer antes de ir a cualquier lugar a recoger comida especialmente cuando viene de la planta por contaminación voy a tratar de grabar un poquito más de vídeo por acá yo regreso ya es en uno dos tres cuatro días si no me equivoco si como el viernes tres días cuatro días y ahí yo voy a comenzar de nuevo un nuevo formato de yo grabar y ahí vamos aplicándole cosita cosita al canal quisiera venir para la el chocho que aquí de en colombia los de los camiones pero creo que no voy a poder porque viene esta semana entonces como regreso de nuevo entonces yo te sabe mejor me quedo por allá pero si me animo quizá venga por un día el viernes no se lo garantizo pero si cualquier cosa yo llevo el bien aquí se encuentra un pasaje que me acomode en el sentido de que yo llegue aquí a una hora adecuada por ejemplo llego yo aquí el a las 3 de la mañana 4 de la mañana o 6 de la mañana llega temprano para poder irme de una vez el sábado si yo quiero ahí se me cuida muchísimas gracias por suscribirse como siempre no tengo palabras por el apoyo que mucha gente me da así en toda parte del mundo se puede decir porque tenemos ya suscriptores de todos los lados aquí en este país en colombia me recibieron con las manos abiertas tanto mi familia que está por allá que el suegro mi esposa y mi suegra y cuñado también y amistades también que tengo aquí la pasé súper chévere en medellín tremenda ciudad se lo recomiendo a quien sea y aquí cartagena también lo recomiendo y no están caros déjenme decirlo así que se me cuidan los quiero mucho a todos y nos vemos pronto con otro vídeo raro si recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo miren miren como está eso por allá se ve lindo o el suegro yanquita 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 full de verdad se acabó y está que el vecino y por allá se ve allá alto todo un 29 piso esto